La Casa del Padre La Fuerza y Amor, La Luz y Alegría La Seda de Cristo nos da la vida La Fuerza y Amor, La Luz y Alegría Jesús, nuestra Pascua por todos murió Y como alimento su cuerpo entregó Jesús, nuestra Pascua por todos murió Jesús, nuestra Pascua por todos murió La Fuerza y Amor, La Luz y Alegría Jesús, nuestra Pascua por todos murió